Nunca olvidaré mis grandes amigos Nunca olvidaré mi rosa en mi hogar Nunca olvidaré las gracias al cielo Y aquí seguiré a lo largo de ti hasta la eternidad Lejos quedarán los malos recuerdos Lejos quedarán tiempos de dolor Lejos quedarán batallas perdidas Y aquí seguiré a lo largo de ti hasta la eternidad Recordaré siempre lo que ocurrió Son memorias de un ayer Miro hacia el cielo y escucho El sábado me guiará hacia ti Desde tiempos muy lejanos alguien quiso que mi hogar Fuera el suelo de un camino que llevaba a tu lugar Desde tiempos muy lejanos olvidé lo que es la paz Pues mi vida fue difícil y solo pude soñar Oh, 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 oh Sabes que luché para estar contigo Y ahora por fin podré descansar No mires atrás, será mi destino Y aquí seguiré al lado de ti hasta la eternidad Recordaré siempre lo que ocurrió Son memorias de un ayer Miro hacia el cielo y escucho esa voz Me guiará hacia ti Desde tiempos muy lejanos Al que quiso perdió mal Fuera el suelo de un camino que llevaba a tu lugar Desde tiempos muy lejanos Olvidé lo que es la paz Pues mi vida fue difícil Y solo pude soñar Desde tiempos muy lejanos Al que quiso perdió mal Fuera el suelo de un camino que llevaba a tu lugar Desde tiempos muy lejanos Olvidé lo que es la paz Pues mi vida fue difícil Y solo pude soñar ¡Azul! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!